La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Hola, 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 bienvenido acá, Coti, hola Parrycito también, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, ¿a qué no te llamas? Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque nos pueden ver de cualquier parte del mundo a través de LinkedIn. A través de YouTube, ¿cierto? Tenés razón. Yo tuve. Bienvenido, les quiero contar algo, Coti, en vista de que últimamente se ríen, de cómo bailamos acá cuando viene Chanchi, me comentó, creo, porque hay que hablar todo con señas, creo que la entendí, pero según la entendí, que está estudiando danza, para no pasar más a esa pelada. ¿En Brasil? ¿En Brasil? ¿Va a aprender a zambar? Ah, capaz que se nos vaya al carnaval como destaque. Entonces nos ocurrió pedirle a Chanchi que ponga una, la música de Chanchi, pero a ver, suene así más vacilero. Con más ritmo. Claro. Ah, bueno, me alegro que estén progresando, porque si no, el futuro era muy poco promisorio. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? Tenemos algo dulce. ¿En serio? Y este dulce implica esta vez a las manzanas. ¡Ah! Tantas cosas se pueden hacer con las manzanas. Están las manzanas acarameladas, están la tarta de manzana. ¿Sabe? Perdón. Está el, ¿qué? Puré de manzana, compota, ¿qué? Hay una manzana muy rica que acá, no cuento nada mejor, porque mi pregunta tiene que ver con la manzana. Ah, muy bien, justito. Entonces me meto en un desastre ahí, ñameña. Bueno, yo lo que voy a hacer con la manzana es una torta de manzanas. ¡Oh! Y la manzana tiene su, porque, a ver, famoso, vos comes manzana y te da más hambre. No comes bastante manzana. ¿Vos comes manzana? Yo como mucha manzana, me gusta mucho la manzana. Yo si tengo que elegir en mi casa que hay frutas básicas, tipo mandarina, banana. Último, dijo la manzana, no sé por qué. Oye, usted sabe que la manzana es tan sana, valga la redundancia, que según dicen los odontólogos, usted de noche puede comer una manzana y acostarse a dormir. No es necesario que se lave los dientes, porque la manzana no provoca microbios, no sé cómo se llamará. Bueno, pero si ya tenés la boca, ¿te comiste ande un asado? No, pero un asado hay que lavarse los dientes, lógico. No, digo, si usted se lavó los dientes, está en la cama, viendo la tele, y se levanta y come una manzana, no es necesario irse. Mira, qué genial. Decían, ahora como en la vida cambia, todo cambia. Qué genial, qué genial. Muy bien. Dicen. Bueno, quiero escuchar tu juego. De manzana se trata el juego y la pregunta. La pregunta en sí es, ¿qué país es el mayor productor de manzanas en nuestra América? ¿Es Chile, es Brasil o Argentina? Amazá. Amazá. Chile, Brasil o Argentina, ¿cuál es el país que más produce manzanas en América? No tengo idea. Y que además ese país está entre los 40 top del mundo exportadores y productores de manzanas. Ay, la pinola. Bueno, la verdad que no tengo idea. Yo lo único que sé es que tengo manzanas, las compré acá de Paraguay. Claro, pero hay mucho tipo de manzanas. Vamos a hacer una, hay mucho tipo de manzanas. Esta torta está buenísima y tiene pocos pasos, ¿eh? Así que préndanse, quédense, que les voy a enseñar a hacer paso por pasito. Versamos en sí. Argentina, Brasil. Argentina, Brasil. Argentina, Brasil. Pero yo muero con este momento, con este instante del arte. ¿Se notan las clases de baile? No se nota. Se nota, pero maravillosamente bien. ¿Se nota o no? Sí. Ah, ok. Que, 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 que. No, porque recién. Tiene una técnica Graham. Recién, Dios, dos clases. Hay que darle un poquito de tiempo también. No, lógico. Además, la técnica Graham es difícil. ¿Vos qué estás haciendo, mi hija? ¡Ah! Vos, por supuesto, que traes la canastita. Canastita, canastita, canastita. No sé si tanita. Canastasa, diría yo. Canastota. Bueno, recibala, señorita Luana, por favor. Y sea muy feliz eligiendo todo lo que usted quiera comer y repartiendo acá con los compañeros. ¿Hay algo especial? Jamón cocido San Blas bajo en calorías. Eso está bueno. Para la gente que se está cuidando un poquito. ¿Vendrán bien o no? ¿Qué? Jamón y manzana, por ejemplo. Sí, para mí sí. Porque jamón y melón es una delicia. Usted le tiene miedo a las manzanas, me dijo. ¿Cierto? ¿Cómo? Perdón. Que le tiene miedo a las manzanas. ¿Que yo le tengo miedo? Sí. No, necesariamente. Ahora, si se me cae uno en la cabeza y me deja medio turbido, claro. Muy bien, vamos a empezar a hacer esta súper torta. Torta de manzana. El primer paso lo que voy a hacer es cortar las manzanas. Tengo dos. Una la voy a cortar en cubitos y la otra la voy a cortar como en tiritas. Después les voy a mostrar cómo porque es para decorar y va a ser un corte medio diferente. Ahora, con cáscara. Con cáscara. Con cáscara, bien lavaditas. Por supuesto, si va a tener cáscara. Lóxico. Lo que voy a hacer entonces es cortar esta en cubitos y lo voy a cortar, reservar. Y le voy a poner un chorrito de limón, ¿sí? Para que no se me negrezca. Ese sería el primer paso. Qué rico que esto debe ser. Entonces, cortamos a lo largo y a lo ancho para lograr. ¿Por qué será que la manzana es protagonista de tantos cuentos e historias, verdad? ¿Verdad? Porque la Blanca Nieves, por ejemplo, ella se comió una manzana, ¿verdad? ¿Adán y Eva? La Eva que andaba comiendo manzana también. Hay varios. ¿La Blanca Nieves o otra? Que no me acuerdo. La Blanca Nieves. Que la bruja le dio la manzana envenenada. La Blanca Nieves, La Blanca Nieves. Claro. Después Adán que... No, la Eva fue la que comió. La fruta prohibida. La fruta prohibida, no, hombre, luego. ¿Por qué será que le llegue así, verdad? No sé por qué le echaron la culpa a la manzana de todos nuestros sufrines. ¿Qué hizo la pobre manzana? Bueno, Chanji, mientras yo te escucho tu consejito, ¿qué te parece? Muchísimas gracias. Lo único que quería decir era que recordemos que reciclando, evitamos que los productos y materiales se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando su vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta. Esto es parte de lo que queremos seguir incentivando en nuestra campaña. Y no se olviden, por favor, de nuestro lema. Si no ayudan a limpiar, no ayuden a ensuciar. A ensuciar, muy bien. Eso es importantísimo. Le quiero mostrar. Acá me estoy esforzando para cortar bien chiquitito, porque esta que vamos a cortar en cubitos es parte de nuestro relleno. ¿Sí? ¡Ah! Entonces, no queremos que se sientan trozos demasiado grandes. Igual la manzana al cocinarse se reduce y queda bastante tiernita, pero está bueno que sean en cubitos pequeños, ¿sí? ¿Usted sabe qué se saca de la manzana, entre otras cosas? ¿Qué? Algo que acá en nuestro país se toma mucho en Navidad y Año Nuevo. Que es la sidra. Exactamente. Sidra, sidra, sí es cierto. Hay sidra de manzana. La sidra es de manzana. Después ya inventan la otra sidra. Pero la sidra es de manzana. Claro, hay una que encima es para chicos, que no le ponen alcohol, entonces es como un juguito de manzana, que está bueno. Ay, el jugo de manzana es una cosa deliciosa. El jugo de manzana también es muy rico. Bueno, voy a cortar hasta aquí y voy a cortar después el siguiente en el bloque para no estar acá cortando manzana ocho días. Me queda la mitad de la manzana. Muy bien. Cortamos entonces, cortamos también el limoncito y le ponemos... Para que no se ennegrezcan. Exactamente. Esto así con la manito. Juguito de limón. ¡Qué rico! Reservamos esto por un lado y por el siguiente les voy a mostrar. Voy a empezar a hacer ya, así no hacemos ruido después. Voy a batir huevos y azúcar hasta que se quede bien blancuzco. ¡Qué rico! Hasta que es una especie de cremado. A ver, acá me ayudo. Se queda pegado el azúcar, ¿eso les pasa a veces? Claro, porque usted deja eso mucho rato en la heladera, que me parece correctísimo, ¿verdad? Ahí va. Muy bien. Entonces, manzana por un lado, azúcar y huevos por el otro. Batimos, batimos, batimos hasta que quede una consistencia como una especie de crema medio blanca. Hasta ahí. Eso va a ser los primeros pasos. En el siguiente sigamos cocinando chanchito. ¿Te quedas por acá? Para probar después. Por supuesto que mi tío, sin ninguna duda. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Volvimos, Bebsi ¿Cómo estás? Bienvenida Estoy súper bien Y una de las cosas y frutas que más me gusta a mí Es la manzana ¿En serio? De cualquier forma Desde la compota Desde asadas Ay, sí La famosa manzana Sí me siento cuando eras más chica La manzana con caramelo no te volvías Es una cosa deliciosa A todos los chicos nos pasó eso Es muy rica la manzana Pero eso es lo que te digo A mí también me encanta Pero las veces que tengo en la heladera como para comer No elijo la manzana No sé por qué Yo muero por una manzana A cualquier hora del día Eso sí Cuando está un poquito medio fresco Nada más se compota de manzana Y eso sí que no sobra Haga un kilo, dos kilos o diez de manzana Siempre se liquida Hasta que se acabe Con un poquito de clavo de olor Y canela Sí Es Delicioso Bueno, acá terminé de cortar Mi otra mitad de la manzana Las manzanas asadas al horno Me encantan Sí Son ricas también Sacar estas partecitas Ahí va Muy bien Estas fueron un poquito más grandes Pero por falta de tiempo Los había mezclado un poquito ahí Para que le impregnen el juguito de limón Y que no me queden Bueno, seguimos Vos que sabes tanto Porque tanto has vivido ¿Qué país en América Es el mayor productor de manzanas? A. Chile B. Brasil C. Argentina La verdad que no sé Pero hay uno que me parece que puede ser A. A ver, ¿cuál? A. Italia B. Brasil B. Brasil Escucha bien lo que te dije ¿Qué país es el mayor productor de manzanas en América? A. Entonces no tengo idea Bueno, otra cosa Pero nos mandaste para Italia, pues Bueno, no sé, la verdad Atendé que ese país está entre los 10 mayores productores De manzanas del mundo Y de los 3 que te nombré Todos están en los primeros 40 En el top de los 40 Países más importantes de productores de manzanas Yo estaba muy concentrada Estoy cortando la otra manzana así Como en hojas No sé cómo llamarlo Bien finitas Esto también va a servir unos para decorar ¿Sí? Le voy a echar también un poquito de limón Para que no se me Ennegrezca Bueno chicos Muy bien Ahora vamos a continuar con nuestra masa Tenemos entonces azúcar Huevos Batiditos Y acá van mis partes líquidas Que serían Esencia de vainilla Y manteca Manteca que ya la tengo previamente derretida Y escúcheme ¿No lleva canela esto? No sé por qué no le quise poner canela Pero puede ir Pueden ponerle Claro Porque la canela y la manzana Un maridaje perfecto ¿Qué te parece la palabrita que saqué hoy? Sí, tenés razón Le hubiera puesto Puede ir canela tranquilamente Se me pasó ponerle la canela Esa es la verdad Muy bien Ahora con una espátula Vamos con los secos Tengo polvo de hornear Que le voy a poner ya acá con mi harina Y acá va la harina Entonces Que ya está previamente Cernida 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 Tamizada Esto es toda nuestra masa chicos Lo que hacemos es integrar bien Que no Ver acá Que no queden grumitos Con la ayuda de movimientos envolventes Para que se Quede todo bien 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 Lisito Acá le voy a poner mis manzanas En trozos La de los cuadraditos La de los cuadraditos Que corté bien chiquitito Esto va a ir acá adentro Y esto es lo que vamos a Verter en un recipiente Yo usé este molde de tarta Pero pueden hacerlo Una budinera Si quieren O en el molde que usted este Ahí va Hasta no ver nada 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 De harina Con un tecito Haciéndose el loco Con un tecito Té con canela Por ejemplo Sí Claro Ahí ya no hace falta ponerle canela Y ahí usamos la canela La canela en rama ¿Por qué va tan bien verdad? La manzana ¿Quién habrá pillado Que la manzana Con la canela Queda así tan No sé Algún tecito Ahí por ahí Pero bien que lo hizo Porque ahí ya Pero lógico Pero todo lo que le habrá costado Llegar a la canela Claro Ha probado oregano Ha probado Todo Hasta que de repente Puso canela Y hizo la gente Bueno y ahí dejó Muy bien Nuestras manzanas Integramos Acá sí ya Ahí Moldecito Va nuestra Mezcla Pero se ve Una cosa Absolutamente Deliciosa Señorita Luana Ahora vas a probar En el siguiente Bloquecito Esto se va al horno Por más o menos 40 minutitos 180 grados Sería un horno fuerte Pero depende también Del horno de cada uno Porque hay veces Que 180 En algunos hornos Sí porque el de mi casa Por ejemplo Se quedó pegado En máximo Cuidado con eso Pepsi Y usted pone las cosas Ahí y tiene que sacarlas Antes de lo que cante Un gallo Porque si no Se le queman Esparcimos Este molde mío Ya es de teflón Así que no le puse Ningún tipo de Antiadherente Y acá es donde va Esta parte de las manzanas Que corte finitas Vamos así Decorando por encima Esto se va al horno Así con las manzanas Ahora sí Estamos listos Se va al horno Vamos a un corte Y en el siguiente Ya les muestro Cómo queda Terminado Muy bien Muy bien Terminado Le puse un poquito De polvo Eh polvo Azúcar invalpable Para terminar De decorar Acá les quiero Que vean Cómo quedó Ya listo Y cómo queda Esa decoración De las manzanas Por arriba Que quedan Obviamente bien Cocidas Ahí está La súper torta De manzana Se ve súper linda ¿Viste? Es muy rica también Y la manzana Le da como ese toque No sé Es tan especial La manzana Me gusta también Cómo queda Cuando se cocina Por sobre todo La manzana La manzana La manzana Cocinada Si es una delicia Ingredientes En pantalla Para que puedan ir Anotando Utilice Cuatro manzanas Cuatro manzanas Un limón Para evitar que se oxiden Cuatro huevos Una cucharadita De esencia De vainilla Copalsa 90 gramos De azúcar Seis cucharadas De manteca Derretida 180 gramos De harina De trigo Una cucharada De polvo Para hornear Copalsa 30 gramos De manteca Derretida Extra Que sería ya Para pincelar Y azúcar Impalpable Cantidad necesaria Para decorar Y con eso Tenemos lista Nuestra súper Torta Del día de hoy Como dijo Parry Con un tecito Ideal Una cosa Deliciosa Deliciosa No la he probado Todavía Pero Pero me encanta Bien Señorita Betsy ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Qué país Es el mayor Productor De manzanas En América? Chile Brasil Argentina ¿Por quién se juegan? Brasil Argentina Por la uno Argentina 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 Brasil Todas equivocadas Chile Incluida la señorita Betsy Que nos mandó A todo Peinaldia Es Chile Chile es el mayor País De América Latina Productor Y exportador De manzanas Está en el top 10 Mira Mira Chile Escondidita Las manzanas Usted va a Chile Y la manzanean Que da calambre Si Nunca fue a Chile Por eso Ah Bueno Pero tiene que conocer Conocer una manzana Que hay Me parece que solamente en Chile Que es media transparente Y es la cosa más Dura Como mascar una piedra Pero Voy a probar Voy a probar Tienes que probarla Porque es muy rica Bueno chicos Nos vemos en el siguiente programa Gracias por acompañarnos Hagan la receta Haganla Que está buenísima Chau 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 La revista Cocina Rica Presentó a Luana Bombay Con la participación especial De Parry Coty Morocha Morocha Betsy Y Lolo Pocho En Cocinerito Fue una revisación de Alicante Gracias por ver el video.